Yo sé a quien me he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para que al día me esté guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesaría de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dice, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo, Pedro le dijo, Tú eres el Cristo, y les apercibió que no hablase de él a ninguno, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho, y ser rechazado, y ser rechazado, de los ancianos, y de los príncipes, de los sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto, y resucitar entre desde tres días. Y claramente decía esta palabra, Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderlo, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, Quítate de delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome ese cruz. Y sígame, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará. Marcos 8, 27 a 35 La confesión de Pedro es la confesión de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Por su relación con Jesucristo, el Hijo de Dios, se determinará el destino de cada persona. Judía y Galilea, en general, habían rechazado al Macías. El pueblo consideraba a Jesús un mero hombre, aunque reconocían que tenía poderes o dones excepcionales. Incluso hoy la mayoría de la gente considera a Cristo como un mero hombre, datado quizás de muchas virtudes inusuales y de una sabiduría excepcional. Los discípulos deben haber sido tentados a menudo por las ideas erróneas de la gente, pero los cristianos deben creer que Jesucristo es el verdadero Dios, nacido del Padre desde la eternidad. Cristo hace la pregunta directa a todos los discípulos. La respuesta de Pedro puede entenderse como una confesión de todos ellos. Habiendo aceptado la confesión de Pedro y encomendándola mucho, Jesús ahora aprovechó la oportunidad para instruirlos más plenamente en el conocimiento de la salvación. Él era verdadero Dios, pero como verdadero hombre debe sufrir mucho. El hecho de que Jesús acababa de reconocerse a sí mismo como el Mesías y que ahora hablaba de sufrir y morir, no le pareció a Pedro estar de acuerdo. Tenía una idea totalmente diferente acerca de la obra de un Mesías. El mismo Pedro que audazmente confesó a Cristo ahora se vuelve el adversario de Cristo. Su sugerencia y opinión no tenían nada de la voluntad de Dios, sino sólo la del hombre débil y pecador, que no puede entender los caminos y las obras de Dios. Todos los discípulos sintieran la reprensión, aunque sólo se dirigía a Pedro. Y la advertencia se mantiene hoy para todos aquellos que debilitarían el hecho del sufrimiento y la muerte de Cristo. La cruz de Cristo es una locura y una ofensa a las adeas humanas, pero en realidad, salvadoría divina y poder divino. Para disfrutar primero de esta vida, y si aún hay tiempo, prepararse para lo próximo, esa es la religión de muchos, incluso de los que llevan el nombre de cristianos. Para nosotros, como los primeros discípulos, es un problema más difícil para evitar la difusión de ideas falsas sobre la obra de Cristo y todo tipo de esperanzas carnales de un reino de este mundo. Ejemplo, en nuestros días, los errores de los milenaristas avanzan aceleradamente y se difunden por todo el país. El milenarismo es la doctrina peculiar que espera un reino terrenal para todos los creyentes con Cristo como Rey, mientras que Satanás y todas sus fuerzas del mal son removidas de la tierra por un tiempo. Se supone que todo esto tendrá lugar antes del día del juicio y que durará mil años según el cómpito humano. Esta doctrina ha sido sostenida por ciertos entusiastas casi desde la fundación de la iglesia. Algunos creen que Cristo rellenará visiblemente como Rey, pero después de mil años, Satanás será liberado de su prisión para una batalla final. Otros milenaristas simplemente sueñan con un tiempo en que la iglesia cristiana dominará el mundo y en todas partes habrá paz y armonía hasta que el Señor regrese en gloria. Pero los escrituras en numerosos pasajes enseñan que la iglesia de Cristo aquí en la tierra será una iglesia militante hasta el gran día del juicio y que la persecución y angustia y enemistad será su suerte hasta ese último día de salvación. Hechos 14.22, Lucas 9.23, 2 Timoteo 3.12, Mateo 24 Y finalmente la Biblia enseña lo repentino y lo inesperado del regreso de Cristo al juicio no precedido por mil años gloriosos de un reedado visible aquí en la tierra. Marcos 13.35-37, Mateo 24.44-5.1 Si alguno quiere salvar su vida y disfrutar plenamente de esta vida y de todo lo que ofrece en este mundo perderá la verdadera vida en Cristo, el Salvador. Oremos Padre Celestial, tú le revelaste al apóstol Pedro la bendecida verdad de que tu Hijo Jesús es el Cristo. Fortalécenos con la proclamación de esta verdad para que nosotros también podamos confesar con regocijo que en ningún otro hay salvación. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive al reino contigo y con el Espíritu Santo, siempre y un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!